Hola amigos, el representante de Reflexo Norteño, ¿verdad? Muchísimo cariño Hola, viejo, hola, viejo, 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 padre, compa, Daniel Hola, gracias, hombre Vamos a ir a ver, se llama Yo tengo una morena, muchísimo cariño Hola, charaquita, dice Yo tengo una morena, que me gusta ganar Y cuando doy la vuelta, me pongo ganar Yo tengo una morena, que me gusta ganar Y cuando doy la vuelta, me pongo ganar Hey, pasión, hey, lechadla Acaricenme en un saco de su Hey, pasión, hey, lechadla Acaricenme en un saco de su Salo Hey, pasión, hey, lechadla Hay muchachas maritas y yo no me encuentro Y nunca más maritas puede ser Hay muchachas maritas y yo no me encuentro Quiero empatear, quiero ir a esa hora Acarítame de mi corazón corazón Quiero empatear, quiero ir a esa hora Acarítame de mi corazón corazón Quiero ir a esa hora Marcos de la tierra ¡Eh! 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 Acarítame de mi corazón 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!